Una gran necesidad de la población, de los padres, madres, de esta jurisdicción 09, era que los niños tenían que esperar un año para poder inscribirse o matricularse en la educación primaria. Ahora ya no lo van a hacer con esta iniciativa del Congreso. Ojo que falta reglamentar, no nos apresuremos. El Ministerio de Educación seguro en los próximos días va a tener que reglamentar y nosotros implementarla y difundirla a todas las instituciones para que ejerza su cumplimiento. Pero lo que quiere indicar es que de todas maneras para el próximo año los padres pueden estar más tranquilos, podrán matricular a sus niños cuando cumplan 6 años al 30 de julio. Efectivamente, ya los padres que estén contentos algunos y tranquilos otros, para que puedan ya inscribirse, ya tenemos la luz verde. Y simplemente activar todos nuestros sistemas, tenemos sistemas como el CIAGIE, para que pueda permitir la matrícula de estos estudiantes, toda vez que emocionalmente y cognitivamente ya se encuentran preparados a esta edad para ejercer esas capacidades que se brindan en el primer grado de primaria. ¿Al no haberse reglamentado algún, aún la UGEL todavía no ha enviado la documentación correspondiente indicando tal decisión a cada una de las instituciones educativas? Efectivamente, un Estado democrático tiene que respetarse las normas y por consiguiente todavía no se ha reglamentado y hay que estar a la espera. Todavía tenemos un plazo prudencial para la matrícula, ¿no? Esto es muy importante porque anteriormente ha causado muchas molestias a los padres de familia. Sí, pues más que molestias ha sido... Para sus niños, ¿no? Pero no, perdía prácticamente un año. Perdía, efectivamente, yo también me he sentido así, como padre de familia, y tuve que matricular al siguiente año todavía, ¿no? Y ahora pues tenemos esa puerta abierta para muchos padres que están en la misma situación.